Había gente que iba mucho con Francia. Sí, sí, sí. Pero mucho. Chicos, a lo mejor tema de bandera y tal ya se nos está yendo un poco la cabeza. O sea, ¿qué es esto? Te has tatuado la bandera francesa, tío. No sé. ¡Eh, baleamos a Ophelios! Primer piquenet. Hemos baleado a Ophelios. Vale, vale, vale. ¡Vale, vale, vale! ¡Se hizo la luz! ¡Se hizo la luz en el túnel! ¡Se hizo la luz en el túnel! Siempre nos pasa lo mismo, bro. Y ahí está el Jace. El casante no es flexpick, ¿no? Sí, lo va a jugar Nisqy, el francófono. Voy a parar de comer. Porque sé que vamos a ganar. Me la va a pelar. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Eso es como se lo ha dado antes, Quentin, ¿no? En plan, el casante. Sí, sí, es un cambio. También te digo que a mí eso de que te enseñen los pins, que luego lo dijeron un poco recochines. Por parte de mis colegias. Ya no están enseñando a Ramón. Estaba roto que rotini, tú. Bárbaro. Sí. Hostia, ¿vamos a darle al de Karthi contra Jinx? No creo, ¿no? No creo, ¿no? Que sea de darle contra Jinx, ¿no? Con dos cojones. Bueno, depende. Si es para Kylissan. Rotes sin parar no me parece mal tampoco, ¿eh? Si es… ¿Uy? No, ¿no? No creo, no creo. ¿Kindred? No, ¿no? El Fidelio. No, nooo. ¡No, nooo! Hostia. ¡Anny Caperucita! Flexpick, confiamos en Flexpick. ¡Anny Caperucita! Yo no confío en Flexpick. No confío en Flexpick. No confiaba en el mapa uno. Chicos, 1-8, 100 minions al 30, del ala Z, gran reto de Nekro. ¡Aaah! 74 % de pica. Ahora van a picar Lulú. ¿Ahora qué haría? Sí, ¿no? No creo, ¿no? Los Juánez es esto, bro. Hostias. Los Juánez es esto, bro. ¡Oh! Hostia, la Ari coreana. La Ari coreana. Esta sí que enamora, eh. Esta enamora, eh, tú. Esta enamora, eh. Esta enamora, eh. El tema es que ahora pueden banear Lissandra, pueden banear… ¿Qué más puede ser un matcha feo? Eh… Pueden banear Lissandra, pueden banear… En teoría, no es mala contra Ari. Ni es que juega a LeBlanc. Me cortaré los huevos en directo. Eh… No, no. Tienen claro que va en medio. Thank you, brevats. Thank you, brevats. Un cafelito por aquí. Un cafelito por acá. Y van de Thresh también, seguramente, ¿no? Pues el 3 habrá que quitarlo, ¿no? El 3 habrá que quitarlo. O bueno, no. Yo creo que sí. El tema es que… Oh, ya, ya. También apetece ver un 3, eh, con Keria. Puto eso. Ya. Apetece, eh. Pero sería muy cantoso, o sea, sería un 3-0 muy feo. Mira. Vale, vale. Bueno, Van Akenen, ok. Sí, Van Akenen puede ser claro lo del casante, eh. Va a ser Nisqy y Firstein casante y se la va a pelar, eh. Identificar… O sea, date cuenta de cómo identifican ellos el casante de… Puede ser flex. Ya estoy. En Europa… ¿A quién ha jugado casante medio en Europa? No. Casante medio en Europa, no. Diego, no. Tenemos el Reals, porque sabemos que perdemos gol de… Dicen que Caps. Dicen que no ha jugado Caps. Sí, Caps está jugando. Ok. Y ahora se viene aquí el Jace, ¿no? Entiendo. Vale ellos, está baneado. Está baneado. Ah, lo han baneado ahora. Calla, calla, de verdad. ¿Tam Kench? El Tam Kench se quería asclean as fuck. Con Jinx está bien. También te digo… Mmm… Por favor, Jinx, Tam Kench, metamos un poquito de push en bot. Eh… El Yoya va a hacer barbaridades. El Yoya va a hacer barbaridades, eh. Karma es real, el Yoya va a hacer barbaridades. El Yoya va a jugar Kha'Zix y se la va a pelear todo, eh. Pero la karma de Gil y San… Cuidadito, eh. Lee Sin otra vez. Lee Sin otra vez. Lee Sin otra vez, chicos. Lee Sin otra vez, chicos. Lee Sin otra vez, chicos. ¿Qué piques aquí de support? Esto… Swain para Oniski… Ya ni support. ¡Mira! ¡Soy él! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! Puto cartel, tío. ¡Soy Dios! Analista, 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 analista. Lo sabía, analista. Lo sabía. El poder de la carta, Aries, Acuario, Géminis, Cáncer… No te puedo creer. ¡Ojo, ojo, ojo! Me representa mucho Twisted Fate, eh, chavales. Me representa mucho Twisted Fate, eh. A mí no me gusta la mierda. ¿Por? Tío, a ver, es que estás jugando macro contra Faker y T1. Es raro, pero bueno. Ya, pero ¿qué jugáis? Es que si no, ¿qué juegas, tío? Madre mía, madre de Dios y de mi vida. Tamquets, Maokai, Sion. Dios mío, me he metido en un barrio superchungo. ¿Qué cojones es esto? De todas formas, el Ezreal tiene daño, claro. El Ezreal tiene daño para bajar a frontline. El Twisted Fate es un poquito como… Hostia, escúchame. ¿Quién mata Sion, tú? Claro. Es lo que estaba diciendo. TF es como si te pones a jugar al fútbol con los de segundo bachillerato. Estás en primera de la ESO. No es Sion, Maokai, Tamquets. ¿Qué haces? Madre mía, hay que ganar. Exacto, hay que ganar minuto 20, partida decidida, eh. Minuto 20-25, mucha diferencia en el marcador de oro, eh. No sé cómo mierda vamos a ganar. En plan, no sé quién cojones va a pegar aquí. Siguen mucho pokeo, ahora en Molding van a tener mucha prío y demás, pero no sé. No, bueno, pero a ver, a ver, cantamañanas tampoco seas negativo. En Molding tienes prío, en la jungla tienes prío, Twisted Fate puxa a medio, arriba es un cazante con trasión que estoy seguro que le gana. ¿Cómo ganas? Reventado de la Liga, bro. ¿Cómo ganas? Con un puto heraldo, dos putos dragones, otro puto heraldo, Twisted Fate moviéndose, ¿cómo ganas así? 6K de oro arriba, minuto 25, es lo que hay. Así ganas, tío, hay que confiar. El eje de presión vuelve a ser Nisqy, con el Joja, otra vez. Claro, ahora… Ya está, está muy bien, este dará, joder. Sin tratar, ¿qué más dará? Venga, va, hay que confiar, coño. Hay que confiar, va. Game 4, por favor, va. Y a Ylissan Coran ilusiona, ¿no? Bueno… Depende. Es que el problema es que Ylissan, con lo que es medes, es muy bueno para hacer engage. Fuera de los medes suele gestionar bastante mal los rangos. Ya. Pero bueno… También es verdad que Ani tiene mucho rango, entonces, bueno… Pero bueno, sí que es verdad que en general Twisted Fate es bueno contra Ari, simplemente por rushear botas de mercurio y poder controlar más o menos el rango de la Ari. Es verdad que luego se te va a tirar encima y tiene maokai y tal, pero… Twisted Fate es bastante seguro, tío, por línea general. Está muy bien Twisted Fate. Y puedes hacer plays arriba, puedes hacer plays en bot, tienes Lee Sin y tienes Casante arriba y Ani abajo. Por lo tanto, siempre tienes CC y gente que te puede hacer follow up. Está bastante bien, eh. La verdad. No me lo puedo creer. Me cago en mi putísima madre. No, el madre cartero, por favor. No, no, no. Me cago en mi putísima madre, el cartero siempre llama dos veces. El Flash es un mierdón. No hay chan, ¿no? Bueno, bueno, va. Hay quien no he querido gastar el destello, eh, con el chan. Mamá. Me da igual mitad de vida. Que viene el Sion porque tiene el TP y no lo saben. Ay, ay, ay. ¿Qué no lo saben? Ahora sí lo va a ver el Yoya. Bueno, lo va a ver con un Noca por medio. Bueno. Pues… Pues viene con W. Y sin pull. Vale de Dios. ¿Quieres pegar, cagón de mierda, que era nivel 1 en la polla? Bueno, han salido a matar a los de D1, eh. Sí, sí. Han salido de este nivel 1 loquísimos, eh. Ah, que van a hacer campamentos… Ah, que van a hacer campamentos… Claro, ya tira TP, el otro bajo la torre. El otro pierde nivel, pero… Pero van a intentar hacer la de BDS de divear. No. No creo, no, la oleada. A ver… A ver, pueden resetar el auto. Reseten agro, eh, con el Maokai. Buah, no creo. ¿Os acordáis de la jugada de Adam con BDS? Pues es la misma, literal. Hostia, esto es un puro dive, sí. Está lleno, ya lo sabe, ya lo sabe, ya lo sabe. ¡Es buena! Ya le sale mal, le sale mal. Bueno, sale mal, depende… No le sale mal, no le sale mal, porque mira… No, no le sale mal. No le sale mal, loco. Y mira, toma por culo la oleada. Lo estampas. Y claro, ahora le trae a nivel 1 y ¿cómo entras en la oleada? No puedes. Qué lástima. A ver qué hacen. Se van a maquear, ¿no? Se van a maquear. No, ya, pero se podrían haber calentado, eh, pero… ¿Por qué? ¿Por qué ha tirado Chase y Fantasmal? ¿Qué ha pasado? Claro, el tema… Eh… El tema… Para volver rápido, ¿no? Para volver rápido… Para zonearle, la wey. Eh… El tema es que… Se dice Kiko que aparece. El tema es que te sale muy rentable. El tema es que te sale muy rentable que el Sion muera aquí, claro. No, no, Kiko te da igual lo del Sion, claro. Porque además el Sion ahora sigue pegando, ¿sabes? Pierde el agro y sigue pegando. Mira. Claro, es que te sale muy rentable que el Sion muera. Ah, no, lo han jugado muy bien. Pensaba que le pudieras hacer un 2x2 o algo de eso, bueno. Lo de que Skain haya dicho que entrar es level 1, ahora como vuelvo a la oleada, ¿qué sentido ha tenido? No, pero se podrían haber quedado en el arbusto, ¿sabes? Sí, no, no. Ya, claro. Y si se quedan en el arbusto… Claro, si se quedan en el arbusto y el Joya va topside, ¿qué hace realmente la ballgame de esto? Pero lo que pasa es que perdería mucho tiempo y se recupera. Pero en solo Q te lo harían eso y no entras en la oleada. Lo que pasa es que es bastante risky. Es bastante risky. De hecho, esto se hacía mucho con Kalista. Con Kalista-Galeo. Sí, no, no, lo que ha dicho Skain… Lo que pasa es que… Aquí se ha grisitado mucho. Lo que pasa es que pierde tempo y es arriesgado. De hecho, o sea, ganar el ballgame level 1 te cuesta que Zeus ahora en top, pues tenga que perder de 20 millones… O deba perder de 20 millones… Sí, bueno, tenemos un caseante que va volando, tú. Claro. El Joya no llega, ¿no? El Joya no llega. Eh… Cosas… Bueno, flash de Maokai, tú. Flash de Maokai para pivotar en el cangrejo, me representa. ¿Está en tíos gilipollas? Pues ¿por qué no le ha dado el knock-up? Que si no… Marcafuegos y… No digo que está muerto por dentro, lo pregunto, ¿eh? Bueno… Bueno, porque no tiene flash. Qué malo es el banner, tío, del este. La interfaz de… Del MSI, tío. Es malísimo, tío. Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Esto siente Ada, ¿no? Por parte de Keria, ¿o no? ¿Por qué cojones puede hacer Keria esto, tío? Bueno… De hecho, la de Keria ha pegado una W, ¿eh? Se está pegando dos pa' tres con una habilidad. Uno, dos… No, esta partida está dando ya. Es que esta partida a Malayu se tiene que poner muy a JT, para que sea buena. Y ahora tanquean la wave. Ah, bueno, a Onel se la pela. Directamente dice, como vas a frichear, voy yo con ella. Y… te mato. Vale, va a ser torre. Bueno. Ah, qué lástima. Y el cover del Yoya es bueno, pero… No. No puedo jugar. La primera partida que hemos perdido es absolutamente criminal. No. El gap que hay es… O sea, el gap que hay es… Es que… Esto es muy duro de ver, tío. Son tan buenos que pillas a 10 real contra Jim Stankens y Celsior. Vale, no te preocupes, voy abajo a nivel 1, sacrifico todo mi top lane, pero la bowling la voy a ganar. Y efectivamente… A ver, también te digo una cosa, ¿eh? Pillar… No es que sea malo el R, y tú mejor que nadie lo sabe, pero… Pero a un R, con lo que tienes abierto de ADK, están tochos que hay. Es porque estás en la última partida y vas un poco ego player, ¿sabes? Vas un poquito a tu mejor pick, que es el R, literal. Sí, vas con Fall, vas con Fall y pensando… No le gano con la meta, juego otra cosa. La verdad es que Real es bastante mal en esta meta, porque básicamente todo lo que está más roto lo te escalea, en plan… Es eso, teniendo una Felios, una Jim. ¿Qué haces? Teniendo lo que sea, loco… Hostia. El cartel abajo. ¿Qué coño acaba de Zerniski? A ver. ¿Le va a dar? No, se ha quedado a nada. No, no, sé. De hecho… Se van a hacer el dos para tres. Entre Keria y Honor. No, no, dos para tres, no es un tres para tres. Dos para tres. ¡Gumayushin ha pegado! Viene Flicker con ulti, madre mía. Va de triple kill, bro. Va de triple kill, bro. Madre mía. Madre mía, chaval. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Claro, volvemos a lo mismo. Tienes un cazante super por delante a cambio, pero… Nada, no puedes jugar, eh. ¿Qué pasa? Ah, bueno. No pueden jugar, loco. No pueden jugar, loco. Voldem 06 minutos. No, no, os lo digo en serio. Yo esta partida, si soy el del bot en concreto, de lo que me han hecho, ya es típica de no quedo en base, o sea… ¿Te imaginas que te quedan en base? No, eso ya no lo hago, pero entiéndeme de que no quiero jugar, ¿sabes? Madre mía. Hostia, pero es que ¿por qué no han enseñado la jugada de Voldem al cien por cien, pero la ulti de Niski, madre mía? Maokai es seis, loco. Maokai ya una feriada. Le saca dos niveles, eh. Ya, es una locura. Está durísimo esta partida, tío. Bueno, es que Maokai, de hecho, va a 2-0-6, minuto 7. ¿Cómo se puede perder la primera partida, tío? Es que… Pero ¿qué cojones es esto, loco? Pero ¿qué cojones es esto, loco? No tiene plan, ¿no? Pero es que el profesor… ¿Ves que el profesor qué es esto? Pero… Yo estoy flipando, eh. Vale, Faker va a venir y intentar coger a Niski de la Torreblade. ¡La Torreblade adquirida! Ahí está, Trevor. 4 Mad Lions. ¿Glas half full? Me gusta Kobe. 170 gold. Es que te está haciendo bros y farming, no una Jinx. O sea… Guay. Madre mía. Nada, Niski se lo están farmeando ya, eh. Es un canon minion. Y se lo lleva como Yusis de bot. Joder, sí. Es un canon, tú. Qué guay, ¿vuelto este feo? Jajajaja. Hostias. Es que te ganan, que tío. Es que haces un guess de hilo. De Niski le sacas el nombre, tío, en esta parte. Es que me cago en mi puta vida. Hostia. Ya lo dijo, ¿no? Que quería que le tocas a Setiwan pronto para volverse a casa. ¿Eh? No era meme. No, lo puso en Twitter. Sí, sí. Evidentemente entiendo como todo el mundo que es una broma, ¿no? Pero ponerlo lo puso. Madre de dios. Madre de dios. Dos once, nueve minutos, tío. Claro, ¿cómo debes vivir siendo coreano y ver esta diferencia? Te dicen, el Twisted Fate es el mejor jugador de Europa, es el MVP de la Liga. ¿Qué hace un coreano? Se ríe, ¿no? Pero… Para los coreanos, hoy es un día de play-in de risas. Te lo tomas… Literal, ¿no? Es un día de play-in. Sí, no, no. Pero que te lo tomas como lo que dijo Xavi el otro día. Cuando llega y dice que el Caps en la LCK no es ni top 5. Pues bueno… Ni top 8. ¿Dijo eso? Sí, sí, lo dijo Xavi. Sí, sí, lo dijo. Y después de lo de ayer… Y después de lo de ayer, la verdad… Bueno, desde su punto de vista lo entiendo. Sí, por lo que sea… Esto es como el play-in. O sea, esto es el partido que estás obligado a ganar, ¿sabes? Claro, supongo que los fans de Corea tienen hype por jugar contra el EPL, ¿sabes? Claro, y contra Genji. Y encima está la pelea cultural allí, entonces, pues bueno… Para ellos esto es como… Nosotros jugamos contra Taiwán. Mira el Maokai, que no tiene mana. Venga, pa'lante. Ya, ya. Y el otro… Y mira el Zeus. Y mira el Zeus. Me da igual, me da igual, ¿sabes? Por qué buena. Oh, sí. Ah, la veo play, loco. Madre de mi vida. La cartita azul, porque es el color preferido de Faker, ¿no? En la cartita azul lo tenía. Representando. Bueno, como me han dicho, Gapentopi en jungla. O sea, lo mismo. Estoy muy triste, deprimido, vacío por dentro. Lo de que Quentin se haya cagado por el primer early game de Mad Lions y se haya tirado un farol de… A mí me han dicho que el Mad Lions era favorito. No, 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 no. Lo he dicho antes de eso. No, sí existe, sí existe. Quentin es la Cibeles, eh. Pero, Quentin, ¿te has cagado? Y has dicho… A mí me han dicho que son favoritos. Que sí, que sí, que sí, que sí, porque es una… Tomplup. Que sí, ¿qué ha pasado? Eso está siendo el propósito de partida. A ver, y después de el early game he dicho, hostia, pues sería verdad, ¿sabes? No sé. Dios. Que que te diga, te miento. Nunca es verdad contra los coreanos. Ya, como las screens van bien, ¿no? La típica. Mira, Faker ahora sí que debería morir. Mira, 25 stuns, a ver si se muere. Faker, just about taken down. O sea, down. Estamos en la barriga, chicos. También te digo que Faker se debería morir y mientras Gumbayushi lleva ocho placas, cuatro por lo menos en solitario. Bueno, cuatro… O sea, va como con la de Asperios. Sí, como Pace, efectivamente. ¿Estará pensando Gumbayushi en plan de… Vaya puta vaulting de mierda. Gumbayushi tiene puesto en Spotify Baby Tricks, nuevo álbum… De hecho, está muteado en Discord, ¿no? Está muteado en Discord. Ni siquiera está de nada la gente. Ya está abriendo el Whatsapp, en plan, para quedar con los chavales. Qué cojones. Bueno, T1 Genji, ¿no? ¿Bien, gente? Sí, sí, sí. Puede ser un partidasto eso, ¿eh? Puede ser una locura. Somos el puto playing de Corea, tío. Pero es que esto va a cambiar algún día, ya no creo, es que no creo. Hemos vuelto hace cinco años. Hemos vuelto hace cinco años. Pero también, si hay algo menos que un 4 vs 1, quien sea en eso probablemente se despliegue hasta que el resto de T1 llegue. Sí, con los set-ups para el team comps en este juego, Mad Lions tiene que jugar la mapa. T1 tiene una gran ventaja en esos 5x5, so the Dragon that's about to come up. Lo van a matar, eh. Está muerto. Mujito ha faltao. El del Kraken, además. Ah, que van a divear. Qué buena esa. Lo tiene… Sí, lo matan, lo matan, sí, sí. Bueno, no me lo puedo creer. Me sale clarísimo. Es que tampoco… Ya que he llegado a este mundo de partida, nunca vas a hacer nada. Tienes que intentar que estas cosas. Sí, sí, sí. Y allí se va a llevar las 15 placas, tío. Joder. Bueno, le falta una en top. Ah, es verdad. Tiene razón, tiene razón. Pues un poco de todo, ¿no? Se ha llevado… Se ha llevado 14, ¿no? Placas. Eh… De top, yo me imagino que sí. No, si yo se llevó una… Pero vamos, por lo menos 12, ¿no? O sea… ¿Lo de que queréis que vaya uno contra nueve todas las partidas? ¿Qué es esto, tío? Los jugadores de Alec, por… El MVP de Europa, tío. Bueno. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Bueno, oye, tú, G2 Manlyons, el que pierde eliminado. Banger, ¿eh? Ganará el europeo, en verdad. El sábado, ¿eh? Banger. Ganará el europeo. El sábado es final de Corea, como quien dice… Eh, ¿goldifference es eso? ¿Solamente está por delante Guayushi? Bueno, eso parece. Eh, 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 eh. Tiene 14 placas, ¿no? Pero una cosa, ¿por qué Maokai y Lee Sin están empatados? No lo entiendo. ¿Por qué cojones Maokai y Lee Sin están empatados en oro? Quizás ya se ha llevado el shutdown también de fakers, es que no me acuerdo. Ya, bueno, pero… O sea, el Maokai 2-3-9 está empatado. Sí, sí. O sea, down the fakers o yo ni… A ver, es que realmente todas las placas… No, en verdad, no. A ver, ha sido un feudal y nada, Jinx, ya está, o sea… Pero lleva muchas kills, T1, ¿eh? Llevan 14 kills. Es una por minuto. Ya, no sé, que solo está Guayushi por delante. Sí, pero está por delante 4.000 euros. Ya, ya, hombre, es la partida. A ver, esto es una solo Q de la Buffon's League. Ya sé que está jodida, Siro, es por dar un poco de esperanza. Se puede, no se puede, no se puede. Tío, ¿aquí tú crees que…? Pero, Siro, Siro… Mira la abuela de Karci, tiene un brillo, una navaja y un cigarro. O sea… Bueno, torre arriba… Las tres putas torredoras. ¡Ah, y el cartero! ¡Ah, y el cartero, Nisq, y el Flash! Uy… ¡Madre mía! Otra kill para, venga. Y el heraldo va a pasar, cabezazo de re-inhibidor, yo creo, ¿eh? Sí, sí, tanto… ¡Hostias! ¿Has visto el Keria como el Fraserso, loco? Buah, menos mal que Faker ha fallado eso, si no flipas. Pues, era final de partida probablemente Sky en eso, ¿eh? No, ya, ya. Fíjate, 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 fíjate. ¿La pagana rápida de la historia? Fíjate, sí. Acaban en… ¡Con heraldo! ¡Van a acabar con heraldo, no! Van a acabar, van a acabar. Es una locura, eh. Van a acabar, van a acabar, van a acabar. De esas de la Jinx y acaban. Estas de coña. Dieciséis minutos, bro. Madre mía. ¿Qué cojones estoy viendo? La partida más rápida de la historia. De las más rápidas de la historia será. Sí, sí, esto va a ser un récord. Es difícil que se supere cuando no había placas. Había equipos que pelean en 15, pero esto es una vergüenza. En dieciséis minutos, loco. Dieciséis cuarenta y dos. Esto es inaceptable. Así es claro. Y a T1 se la pela, eh. Full chill. Joder, joder.